Te saludo con muchísimo gusto, Gabriela Lara, qué gusto, de verdad, me da saludarte este día jueves en nueve de marzo, por demás, está a decirlo, hemos hablado mucho al respecto y seguiremos hablando tú y yo de eso y más, ¿verdad? Hola, Melissa, nada, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti, Gaby? ¿Fuiste a las marchas? Fíjate que no pude ir porque me enfermé de la garganta y no pude salir a marchar. ¿Pero cómo estás, Gaby? Ahora sí que le fallé a la marea púrpura. No, no fallamos porque aquí seguimos. Oye, ¿y tú qué tal viste a las marchas de ayer? Yo creo que cada vez están, no lo sé, solo me parece que cada vez están más homologadas, más armonizadas, cada vez hay menos disidencia entre ellas. Me parece que es algo digno de ver porque justo hablaba hace unos minutos con Jessica Díaz de León, algo referente, y decíamos que justo es eso, abruma la diversidad de contingentes que marchan y la diversidad de cosas que exigen y que muchas de nosotros no nos damos cuenta, pero que son parte de nuestra vida cotidiana. Exacto. Sí, fíjate que, y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que en esta ocasión ningún partido puede reivindicarlas. Fue verdaderamente una marcha de las mujeres, ¿no?, de la sociedad civil. O sea, sí hubo mujeres de todos los colores, ¿no?, y partidos políticos, pero no fueron marchas, me parece, ni aquí en Toluca, ni en Ciudad de México, convocadas desde el poder, ¿no? Sí, claro. Yo veía, por ejemplo, Gaby, a personas que exigían fin a la violencia vicaria, que han pasado años, meses sin ver a sus hijos. Sí. Y digo, guau, de verdad, muchas de nosotros creemos que, como, por ejemplo, yo que vivo con mi hija, no me lo imagino, pero todas estas mujeres que viven diario sin sus hijos, por ejemplo, es increíble. Sí, qué horror. Te digo, las reivindicaciones, ¿no?, las reivindicaciones son muy diversas. Yo creo que ahorita se centró mucho en el tema de la seguridad, ¿no?, y de esta deuda que tiene tanto el gobierno como la sociedad, como la sociedad con nosotras y con estas madres de los desaparecidos, ¿no? Sí. Yo creo que esta, esta fue uno de los recramos bien fuertes, ¿no? Y también creo que fue una marcha de las más jóvenes. Si te fijas en los videos y en las fotos, pues la mayoría eran chicas, chicas jóvenes, ¿no te parece? Adolescentes y niñas, sí. Incluso niñas o madres jóvenes que marchaban con sus hijas, ¿no te parece? Me encantó una fotografía que vi, Gaby, de una niña que decía, falté un día a la escuela porque no quiero faltar todos los días en la vida. Es abrumador y qué fuerte. Sí, qué fuerte. Sí, yo creo que las mujeres, las jóvenes, están cada vez más y mejor organizadas, ¿no te parece? Sí. Y creo que esto tiene que ver que a ellas les ha tocado desgraciadamente vivir en un entorno muy violento, ¿no? Sí, sí, sí. Y ellas se han dado cuenta de que, de que, de que tienen que salir a marchar para exigir esta vida libre y segura, ¿no? Una vida libre de violencia. Y, y, y también creo que entre ellas se ha creado una, unas redes de apoyo muy, muy interesantes y muy fuertes. Sí, claro, Gaby. Yo, por ejemplo, veía esto de, de las personas, como tú dices, de personas muy jóvenes, de adolescentes, de niñas. Y algunas, porque me tocó escuchar casos de, de, de jovencitas que decían que iban a ir a las marchas. Y decía otra, pues yo te acompaño, pero en realidad no sé a qué voy. Me parece que no es necesario saber a qué vas, porque para eso vas, a enterarte qué se está moviendo, qué se está gestando, qué puedes hacer tú desde el lugar que te corresponde. Sí, claro. Sí, fíjate que yo sí creo que estamos presenciando un cambio social. Yo sí creo que estamos frente a un movimiento muy importante que está surgiendo desde abajo, desde esta necesidad de las mujeres de que nos escuchen, desde esta necesidad de las más jóvenes, de que las volteen a ver, de que las cuiden, de que las cuidemos, ¿no? De, de sentirse seguras cuando caminen por la calle, que era, que era algo que, bueno, yo creo que tú eres más joven que yo, pero cuando yo era chavita, yo, yo tuve una juventud muy libre y muy, muy segura. Yo andaba del tingo al tango sin ningún problema y gracias a Dios nunca, nunca me pasó nada, ni a mí ni a mis amigas. Pero este tema ahora de que las chicas no puedan salir a la calle solas, ¿no? Es muy preocupante, es muy preocupante y yo creo que es lo que está llevando a estas organizaciones muy desde abajo, muy desde lo profundo a manifestarse, ¿no te parece? O sea, ya más allá de que tú y yo platiquemos de lo que es el feminismo, de que hay muchos feminismos, de que hay, este, pues muchas maneras de ver, de ver el movimiento, si hay una preocupación real en la sociedad y si hay una, una energía muy fuerte que se está gestando, en una, una energía social que está, que está creándose, ¿no te parece? Y te voy a contar algo muy breve, Gaby, que le pasó a mi hija el otro día, mi hija está por cumplir 10 años, cuarto de primaria, pero el punto es que sus amiguitas se burlaban de ella porque no sabía lavar la ropa. En alguna conversación entre ellas salió el tema y llegó afligida porque decía, mamá, ¿por qué yo no sé lavar la ropa? Y yo le digo, ¿cómo? ¿a qué te refieres? Es que me hacen burla en la escuela que por qué no sé lavar la ropa. Le dije, pero ¿por qué debería saber lavar la ropa? Es que ellas dicen que sus mamás las ponen a lavar la ropa y a cuidar a sus hermanitos y yo no sé hacer eso. Entonces, no sé si estoy haciendo bien, pero yo les dije que, pues, está bien si ellas saben lavar la ropa, pero que también deberían poder jugar cuando ellas quieran o no cuidar a sus hermanitos. Y ahí, Gaby, es cuando dije, no podemos estar haciéndolo mal. No, imagínate, tan chiquitas, ¿no? Y preocupadas por un tema de cuidado, porque aparte son temas de cuidado que no deberían de recaer en la infancia. Los temas de cuidado que son la manutención, la casa, la lavada de la ropa, los trastes, la limpieza, eso debe de recaer en los adultos, no en los niños. Yo no digo que los niños no deban saber o aprender en algún momento. Digo, no está mal que lo sepan, pero no debería de ser una tarea para un niño. No, 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 yo también, justo es lo que dije en la respuesta de mi hija, dije, creo que no lo estamos haciendo mal. Y creo que ese es el camino que deberíamos seguir, porque a lo mejor ella sigue viviendo ese tipo de cosas, pero decíamos, Jessica y yo hace rato, sus hijos o los hijos de sus hijos o los hijos de sus hijos de sus hijos, ellos sí podrían ver un verdadero cambio y por eso no debemos cesar esa lucha. Claro, y mira, estar conscientes y platicar de los temas y enterarnos y estar sensibles. Yo sentí, no sé tú, pero yo este año sentí mucha más sensibilidad sobre el tema. Sentí a los hombres más receptivos, sentí a los compañeros, a los amigos, ¿no? Más receptivos, ya no burlones, ya no, no, más bien como, ay, chis, creo que aquí está pasando algo. Híjole, creo que tenemos que respetarlas, creo que tienen razón, ¿no? Vamos a dejarlas en su espacio, vamos a dejarlas que se expresen, porque parece, o sea, que tienen la razón. Yo no sé si tú lo sentiste igual. Sí, me parece que sí. Gabriela Lara, te agradezco mucho la conversación y como siempre, lo dejo sobre la mesa porque será tema de otro día para seguir ampliando esto. Gracias, Gabi. Te agradezco mucho, un abrazo. Abrazo de vuelta, Gabi, muchas gracias.